Siento los bienvenidos a pasarla bien Tenemos muchas lecciones que te van a sorprender Estate muy atento que ya va a comenzar Academia SC Studio, canta, baila, pinta y actúa Escuela de alto rendimiento con inigualables precios Ven con los verdaderos profesionales SC Studio, creando artistas Sé tú la próxima estrella Llama ahora y obtén un 70% en la inscripción SC Studio, creando artistas Hola, estamos en el mundo de Sharon y sus amigos El día de hoy SC Studio se viste de gana por sus fiestas patrias ¿Cómo ves, Lisette? Así es, SC Studio se viste de música honestos Inigualables talentos, puros chicos talentosos No, déjate de los talentosos, guapísimos Tacazos de ojos seguros para todos los verdaderos Tacazazazos Y de hecho ya los tuvimos a algunos de ellos en el programa Así es, un honor que estuvieran aquí Estuvieron excelentes todos los chicos que cantaron Algunos se les fueron las cabras Pues como todo Aquí hubo un nerviosismo Sangre, no, sangre no Sudor Lágrimas de sangre quise decir Luego una muchacha muy guapa, Sharon Ay no, si viste como cantó Increíble Me encanta esa mujer No, aparte de carismática Guapísima, te lo juro Así, sencilla, carismática Del pueblo y para el pueblo Sí, no, no Es una mujer excelente Que tiene una amiga que está Que para qué les contamos ¿De veras, 90, 60, revienta? Sí, así es Sí, creo que sí la vi llegar Traía blusa verde Llegó ahí Se sentó atrás Digo, para no llamar tanto la atención Porque si de por sí ya distrae a los hombres No, imagínate No se veía Yo voy a ver los paparazzis No, déjame pasar una Yo creo que desde que llegó esa chava Se empezaron a equivocar los hombres Sí, fue por eso Ya, ya sabemos Sí, para el tráfico donde sea No, guapísima mujer Y aparte sencillita y carismática Así es No hay más Del pueblo y para el pueblo Claro que sí ¿Qué te parecieron las niñas? Increíbles No, no, no Unos talentazos Tan chiquitas Y con esa voz es otra Sí, una voz es otra Total Próximamente la vamos a ver Ahí en la televisión Y ahí nos van a promocionar Así es Que nos lleven ahí Como sus managers ¿Qué te parece? Y vamos a ver un poquito de música Así es, vamos a verlos Pues vamos Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final ¿Quién me salvó? El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te acuerdas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Cariñitos de un instante Y no volverlos a ver No hay que estar comprometidos En las cosas del querer Solterazo con marido Siempre es buena la mujer Aunque me vias inocente En las cosas del amor May someone La slime cruise de agua En las niñas Venan Y la fráñita La根 Y la Such a lovely day, should be been It's the day that I can sign The most loneliest day of my life The most loneliest day of my life Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma tus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echar un brujil Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que se van Hay momentos en que quisiera mejor rajarme México, México Quiero gritar fuerte que bonita nación México, México Verde, blanco, rojo pinta mi corazón México, México Corro por tus playas y me besa tu sol México, México Ser tu ciudadano es privilegio y honor Aquí estoy hoy, México Aquí estoy hoy, México Todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy hoy, México Todas mis estrellas brillarán para ti México, México México, águila azteca que en América Dicen que por las noches nomás se le van puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le van puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando Cucurrococo Paloma Cucurrococo Ya no me cantes cigarra Que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alba como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Y en el fondo de los bares hay otro color más negro que el color de mis pesares De la sierra morena Cielito lindo Viene bajando Un paleosito negro Un paleosito negro Y en el cielo se me abandona Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando sale resielito lindo Los corazones Cielito lindo Cielito lindo Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son puros talismales del amor de mis amores México lindo y que Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo ¡Échale mariachi! Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Escucho a los destinos de ave agorena Como de fresca brisa de tierra morena Miren las espigas, dorados sus trigales Como las que se mecen muy verdes los maizales Hay para sus piedras quebradas Casitas con arcones De adobe blanqueadas La virgen del cerrito Que alivia nuestros males Contra sus bendiciones Milagros y bondades Con fe los mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de su santo México México Te llevo en el corazón Ah, ya me acordé de otra cosa Que también fuimos Fuimos a un desfile Es el tradicional desfile De inicio de las fiestas patrias Ahí estuvo Sharon Recorriendo todo el pueblo de San Andrés La colonia de San Andrés Estuvo saludando a la gente Acá bien reina Me contaron que andaba En el famosísimo rancho Del grande señor Vicente Fernández También anduvimos visitando Bueno, ella, verdad Yo no me apunto Porque me siento como uno Como ella Pero pues no Sharon es Sharon Una es ella y la suena Sí, Sharon estuvo ahí En el rancho de Vicente Fernández Ahí te saludó Al potrillo Claro, como siempre Te extraña muchísimo Sí Luego hay que traerle al programa, ¿verdad? Sí, hay que te manda unos whatsapps Es muy buena gente Ahí estuvimos en su cabaña Nos tomamos unos refrescos Y luego nos llevó A un paseo a un lago Y así eso Luego nos llevó A montar a caballo Y sus caballos Pura sangre que tiene Y todo Está como para hacer un especial Nos echaron en caballos Sí, pero lo que pasa Es que como pues están Siempre vamos Y pues dijimos ¿Para qué llevamos la cámara? No Así es Pues la próxima vez Que volvamos a ir Pues lo grabamos ¿Qué te parece? Nos dijo que cuando quisiéramos Pudiéramos ir Estamos invitadas Cualquiera de estos Le llegamos Don Chente Es una preciosura De señor Sechente Le mandamos un besotote Y a su esposa Que también Sí, claro Una gran mujer Para un gran hombre Claro que sí Le mandamos saludos Bueno, pero ¿qué te parece? Vamos a ver las imágenes De San Andrés Así es Vamos a verlas Pues vamos Amor en el aire Que nació en el aire Que vive del aire No puedo olvidarlo No, 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 no Las olas vacías Horas que he tenido No tienen sentido Sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarme a mí? Pienso en tus palabras Pienso en tu silencio En lo que el amor Dejó entre tú y yo Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarme a mí? Amor en el aire Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo Amor en el aire Amor en el aire Amor en el aire Amor en el aire Algo me pasa, no consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, en la escena de edad Frente a tu casa tú le hablabas de mí La cura hablabas y olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir No, ella es mi amiga y no te importó No, no te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscar la palabra de amor Es una ceniza, alma que te arisa Ojos inocentes, corazón que miente Como los bandidos de la lisa Besos de ceniza, alma que me arisa Ojos inocentes, corazón que miente Todo de repente se hace frisa Besos de ceniza Bueno, promesas, cuentas de que tal Reagir tu amor y amarrarte de mí Reagir tu todo, no me puedes mentir No, amor Ella es mi amiga y no te importó No, no te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscar la palabra de mi amor Besos de ceniza, alma que me arisa Besos de ceniza, alma que me arisa Como los bandidos de deslizan Besos de ceniza, alma que me arisa Como los bandidos de deslizan Como los bandidos de deslizan Besos de ceniza Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi verdad es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre, corre como siempre No me iré hasta atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Ni lo que ponía Pero a media vuelta Se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre Tan repetidos Tan repetidos Ya, no te queda No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más desante más Así que corre como siempre, que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Ya que el día lunes, una de ellas Para el siguiente año representará nuestras fiestas patrias San Andrés 2014 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!